Ay, a continuación, dos mujeres y un camino en su segunda edición en el café, su todo era manito. Métete esto, fíjate esto, la cabeza. Aquí en Montecrípica, tú estás ahorita, o sea, de la puerta. Ay, pero, pero, eh, eh. Tú ya soy solda. Digo, no, ¿por qué tú no vienes a comer aquí? Ay, porque ya es malo. Ay. Ay, no, porque a mí es. Ay, a la camión, no te leñe, no. Porque, ¿por qué estás cocinando? No te leñe. Pero tú estás diciendo. ¿Por qué, Andy? Tú puedes ir a la comida. Sí, para mí. O sea, lo que dice es que tú vienes a buscarme, como para que vaya a comer. Que vaya a comer. Que vaya a comer a tu casa, ella cocinando, mi amigo. No es malo. 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 No es Jacqueline, yo no te dijeron. ¿Por qué? Yo voy a mi preco. Tú voy a mi preco. No. ¿Por qué? Jacqueline tiene derecho. No, Jacqueline tiene derecho. No, Jacqueline tiene derecho. No tiene derecho. No. No lo tiene. No lo tiene. La tancamana me pidieron. La tancamana me pidieron. A lo mejor la están acabando el vídeo. Celosa. Y yo voy a tener algo así. Pues tú te malla la cabeza que yo borra. ¿Por qué te diría que ir? Yo me dices que yo no sé. Es una mujer. Es una mujer. Sí. Y no completa, porque no le dio la botalla. Porque no le sacó. Porque ella es una gallo de perrea. Ay. Ay. ¿Qué gallo de perrea? Ay. Porque ella es gallo de perrea cuando tiene su marido. Ah. Ahí es chido de caño. ¿O dónde tiene su marido? Yo lo entendí. Yo tampoco. no me ofienda no me ofenda la morena todo claro ya tiene todo como que no para que no me porque también me dijo de que es la mitad de una mujer ay yo no tengo nada contigo yo no tengo nada contigo gananme una batalla con ella conmigo gananmela de la mañana negra negra no diga que ya no es completa la batalla una mujer que ya llenas que pop y lo que completa yo no ay 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 yo ayer no no sé y no le digas pero Jacqueline se metió y tú no le dices no porque no le sacaste yo quería ver este día que su gana la batalla Jacqueline no va a brincar tuyo no, no estaba ni enamorado a ver los ojos en bastos días a ver los ojos con Jacqueline que hablan los ojos con una pena yo no, porque le van a echarle brillado a mí no me acabo, no hay poquita negra ¿y tú tú lo niegas? ¿qué negra? ¿por qué no es la pena Jacqueline? culebrita el que tiene que decirle a esto es Jacqueline que se metió a ella preta y la cama en cama no me llame hermana, es verdad, usted es una cobarde usted es una cobarde usted viene a sacarla defendiendo a mí usted es una freca usted se me acabó ver no huele ese es el trabajo de ella ay yo trabajo bien yo trabajo bien la carta de Roberto trabajaba ya no ya no fue ni para trabajar él estaba soltero y se trabajaba con él porque ella aquí hablamos de completa ¿completo? yo tengo que reír ay dios si tuve completa pero ahora no siempre la que no completa ella querí porque no está aquí no, 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 para adelante de ella tú no lo dices no lo entiendes fresco viejo yo a ti te va a pasar uno conmigo tú no me hagas fresco yo no me hagas fresco dos mujeres y un camino no me le digas gallina a Jacqueline fresco ¡gallina! ¡pero para tú! ¡no le sagté! tú quieres que yoto a ella que ella a ella yo voy a dar ¿qué yo voy a pedir a ahí? ¡yo sabe qué tienes! jú Levi ¿qué? tú estás quieto a la precora ay, me cumpliste le digo yo yo... esa negra chula ella que link toma no a la mamá oye mamá son hipócritas también bueno para mí ya que él es una bella no y 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